En la institución educativa Juan N. Cadavid, desde hace aproximadamente seis años, se empieza a jalonar todos estos proyectos, todo este proceso que tiene que ver con inclusión, es decir, permitir que las personas con alguna discapacidad ingresen al aula regular. Cuando empezamos a pensarnos cómo podemos ayudarle a las personas sordas para que se desplacen tranquilamente por las vías de la ciudad, entonces empezamos a pensar como en el dispositivo, pero había que ponerle un nombre. Entonces hicimos una ayuda de ideas, ganó la propuesta que ellas dos pasaron, VibraSord, que resume vibrador para sordos o alerta para sordos. Las dos niñas, Isamara y Caterin, una vez nos comentaron que habían sido víctimas de maltrato verbal, e incluso una vez con una moto a una de ellas la empujaron. Entonces ahí empezó a surgir el problema. En torno a ese problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Las personas sordas normalmente cuando nos estamos comunicando necesitamos mucho el contacto visual y no nos damos cuenta lo que pasa alrededor y por eso somos víctimas de insultos y groserías de los conductores. Queriendo dar solución antes a esto surge la idea de VibraSord, que es una señal de alerta que nos ayuda a evitar accidentes en la calle. Tiene un micrófono, unos filtros, tiene un microprocesador que lo que hace es procesar en tiempo real la señal, las ondas sonoras y devuelve una respuesta vibratoria y luminosa. Esta es la batería que alimenta todo el sistema. Lo metemos en nuestra cajita. Y lo adaptamos a nuestra manilla de reto. Y lo ponemos a funcionar. Está diseñado fundamentalmente para que vibre con el pito del carro o de la moto, ¿cierto? Esos, todos los sonidos tienen diferentes, tienen unas frecuencias. Él está programado para esas frecuencias específicamente. Pues como persona joven me gusta demostrar que soy capaz, soy capaz de innovar, de trabajar y que no tengo limitaciones. Que soy sorda pero que yo puedo trabajar, puedo hacer investigaciones. Bueno, agregando lo que dice Caterine, el objetivo es ayudar a las personas. Es mostrarles además que crear tecnología, crear ciencia, innovar, que todas esas cosas se pueden hacer y que nos dan una mejor calidad de vida. Dentro del proyecto de investigación POLUX de la institución educativa Juan Hénica David ya fuimos a Estados Unidos en dos ocasiones. Participamos del World Championship, Best Robotic Competition y hace aproximadamente ocho días vinimos de participar de la feria Intel ISEP 2013 en la ciudad de Finca. Este es el equipaje, la maleta que llevamos a Phoenix, Arizona, donde tenemos las banderas, la bandera de Colombia, mostrar de dónde somos porque nos sentimos orgullosos de quiénes somos y de dónde somos. Y también llevamos confiticos para que las personas de otros lados disfruten lo mejor de nuestra tierra. Gracias por ver el video.